Capitán Music Sonando para ti lo último en reggaetón Al estilo de DJ Yoko Así tú te estremecer Todos los rendidos Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás ochesteando Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor, tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón No quiero que te vayas Y en mi noche Sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Con mis sentimientos Yo no pagaría Por tener tus besos Si no puedes cambiar Algo de pensamiento Igual da un silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Quisiera saber ¿Hasta cuánto? Si será esta ronca Por favor, contesta Mi corazón Necesita respuestas Simplemente vayas Mi corazón No quiero que te vayas Y tras la razón Solo pido perdón Ya aquí duermo Al saber que a mi lado No estás Sonches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Imaginas amor Con mis sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Ya me cansé de buscarte Baby